Una mañana Bart trabajaba duro en el jardín mientras al lado Todd estaba chill con una buena máquina para cortar el césped a lo que el niño pregunta por qué no puede entender una así y Homero le dice que el envidia es mala y uno debe estar contento con lo que tiene palabras que se pasará por sus pelotas amarillas cuando Flanders aparezca con una casa rodante super genial entonces Homero reúne a toda la familia para ir por su propia casa rodante Va una víctima Homero pregunta por el mejor vehículo y le muestra el titán de titanes un palacio sobre ruedas que es altamente superior a su casa y como ya no necesita que le indulcen mal las cosas van a pagar el problema era que Homero no era una persona segura para darle un crédito por lo que debió bajar sus expectativas en cuanto a los vehículos Y ese algo era una buena mierda pero convencieron Homero que era una buena compra por ello se llevó la casa rodante y a toda la familia con él a una excursión por el bosque donde debemos Homero sacarle el jugo a su nueva inversión porque la monta por tierra, mar y hasta por el aire el problema era que por el último no podía pasar y se deslizan hacia afuera a la cuenta de 3 Así la casa móvil se va con todos sus víveres, dinero e instrumentos para poder volver a la civilización lo bueno es que Homero afirma ser un gran explorador y que no tienen nada de qué preocuparse Pero además de confesar de casualidad que condenó a su familia Homero les hace un refugio del orto para irse con Barta a buscar ayuda y detrás de ellos va Maggie que ninguno de los dos la apela por lo que cuando hace su ruido con el chupón piensan que es una serpiente y salen huyendo hasta que Homero siente que están cerca de encontrar su objetivo Entonces parejo caen por el río hasta donde termina la corriente que los deja desnudos a ambos pero a salvo mientras Maggie se encontraba por un oso que luego de ponerle el chupón se calma y hasta la adopta incluso comienza a robar algunas cosas para que Maggie esté cómoda Volviendo a Bart y Homero ambos se ponen unas hojas para taparse los pitos y continuar su camino hacia la civilización pero como Bart se re cagaba de hambre deciden primero encontrar algo que comer Por su parte Marsh y Lisa avanzan en el campamento porque arreglan el fuerte y hasta organizan las ardillas y cuando llega la noche tiene una fogata que la mantiene calientita durante la helada noche Nosotras hicimos una fogata sin saber nada sobre naturaleza imagina que habrá hecho tu padre que es un explorador experimentado Buenas noches Buenas noches hijo Y a la mañana siguiente Homero intenta satisfacer su hambre pero con un panal de abejas cagándose en todo y generando que estas lo persiguen hasta un pantano donde un brother que iba grabando la naturaleza lo ve saliendo de lodo y pensando que es el pie grande algo que alerte las noticias e incluso una revista ofrece una recompensa por su captura lo que provoca que muchas personas vayan al lugar del avistamiento y que de pasadita ayuden a Marsh y Lisa que se enteren recién ahí de la novedad Pie grande sigue libre pero es mi esposo yo me casé con pie grande y como los siempre responsables medios de comunicación tradicionales difunden las noticias sobre el pie grande e insisten por más detalles de la relación volvamos a lo de su esposo ¿cómo describe sus relaciones maritales? ¿brutales? ¿pasará en televisión? ¿te costa a costa? por su parte Homero y Bart continúan deambulando por el bosque hasta que se encuentran con los osos y maggi que se despiden para por fin volver al campamento para estar sanos y salvos o bueno más o menos porque la gente seguía pensando que Homero era una bestia por lo que le disparan unos tranquilizantes y a pesar de quitarle el lodo y de las declaraciones de su familia la prensa y científicos continúan con la feria porque llevaron Homero a hacer unos estudios por considerarlo el eslabón perdido entre el hombre y la bestia pero después de muchos análisis aún quedan dudas sobre su real origen una mañana tranquila los niños se preparaban para el cumpleaños de Smarts con un desayuno suculento y con regalos como un perfume de 4 litros y una tarjeta de macarrones presente que no se comparan a la sorpresa que tenía Homero porque qué mayor sorpresa que tu pareja se olvide de tu cumpleaños así que Homero se hace al pelotudo y sale corriendo a comprar un obsequio de emergencia y entre todas las opciones que ve elige la más alejada a los gustos de su esposa porque cuando llega la noche con toda la familia reunida y Marsh ya habiendo abierto todos sus presentes solo faltaba el de su buen esposo más y más felicidades señora Simpson felicidades a usted obviamente Marsh es re en puta porque nunca ha jugado a los bolos y la bola encima tiene el nombre de Homero grabado y antes de acomodar la situación para quedarse con la bola Homero debe convencer a su esposa que de verdad ese regalo fue comprado para ella hiciste que le grabaran para que vieras que es de mi parte entonces Marsh decide no darle gusto a Homero y usar la bola así que va al boliche donde luce toda su inexperiencia en la pista hasta que un hombre misterioso la aborda para darle unos consejos y de pasadita también meterle verbo porque comienza a alagarla y acariciarla gestos que no son detenidos por la esposa y madre de tres hijos que mientras se pachamangueaban en el boliche Homero estaba en casa cuidando a las crías creo que es una oportunidad para estar con mis hijos su madre siempre está con ustedes ahora me toca a mí siempre pasa el tiempo tan despacio pero Homero puede concluir exitosamente el desafío de pasar tiempo con sus hijos hasta muy de noche que llega Marsh y que le dice a su esposo que volverá el día siguiente por más y Homero sin mucha información pone cara de autobol porque huele que algo mal se está cocinando y no es para menos porque mira como invade su espacio este sujeto que comienza la danza del cortejo con mucho toquecito mucho regalito y la lleva hasta su casa donde no solo la piropea sino que le invita a salir y muy probablemente si Homero le decía algo a Marsh esta le respondía ¡Ay! ¡Es mi mejor amigo! pero Homero prefiere callar y comerse de sus temores e ignora los cambios de actitud de Marsh que está muy contenta y compensando sus acciones con sobre atención a sus hijos una acción que Lisa si se da cuenta y trata de compartirla con su hermano Soy en la etapa 3 miedo y tú en la 2 negación ¡Ay! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Bueno, me equivoqué En ese mismo momento Marsh estaba con su pretendiente tomándose algo de lo más chill que ni la presencia de Helen alegría logra perturbarla hasta que el man hace la vieja jugada decirle vamos a un lugar más tranquilo a conversar y tomar algo no sé como un hotel pero en esta ocasión él dijo su departamento lo que provocó a Marsh alucinar todo un romance con este nuevo hombre ¡Vaya! ¡Si que tienes trofeos por los bolos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo me gustas! ¡No son trofeos por bolos! ¡Qué ingenua! ¡Son por hacer el amor! Esa misma noche Bart intenta demostrar a Lisa que todo anda bien en el matrimonio de sus padres por lo que llama Homero para jugar un poquito ¡Ah! Oye papá ni siquiera dijiste ¡Auch! Ah perdón ¡Auch! Esto asusta a Bart porque se da cuenta que sus padres están próximos a separarse y a la mañana siguiente Homero se despide de Marsh diciéndole lo grandiosa que es para preparar emparedados y que la ama pero la señora Simpson estaba en otra nota porque así como ella su pretendiente comenzaba a prepararse para la tarde del metesaca Sin embargo a la hora de la hora de Marsh pasa por muchas escenas que le recuerdan su matrimonio lo que le hace recapacitar e ir con su esposo dejando a ese otro man con los porongos llenos pero no los de Homero ¿Qué le digo al jefe Homero? Dile que voy al asiento trasero de mi auto con la mujer que amo y que espero volver en 10 minutos Una tarde que Bart llega de la escuela vemos como tiene todo hecho una mierda su cuarto y su desorden llega hasta los pasivos porque en un descuido Homero se mete una putiza contra el piso que se queda en el suelo un ratazo sin recibir ayuda pero si con la compañía de su bebé y sus mascotas hasta que llega Marsh con Lisa que lo ayudan y reprenden a Bart que recién ahí ordena a su chiquero pero que es la oportunidad de encontrar una cereza bomba que lleva a la escuela para presumir con sus amigos y que utiliza justo el mismo día que va de visita a la mamá de Skinner Esto ocasiona una visita del director a la familia Simpson pero no para reprender sino para ofrecer la oportunidad que su hijo participe en un intercambio estudiantil donde lo mandarán a Francia mientras les traerán a un niño albanés y así deshacerse por un tiempo del diablillo rompedor de pelotas y si bien Homero estaba entusiasmadísimo Marsh le dice eh, pará, pará primero deberían escuchar la opinión de Bart que al final también está de acuerdo con la vaina Bart parece agradarle mucho la idea de ir a Francia Así que no pierden tiempo y lo mandan de inmediato mientras ellos reciben al nuevo miembro de la familia que es un niño sumamente educado y cariñoso que le cae muy bien Homero que está encantado con su comportamiento de niño bien tanto que insinúa que la razón de la toxicidad de la familia estos años es por culpa de Bart y que están mucho mejor sin él Papá tu frágil lealtad hacia tus hijos me provoca calos fríos con permiso Lisa Solo tiene envidia se le pasará y si no podremos intercambiarla Y una noche cuando Homero arropaba a Dill el niño le pide acompañarlo a su trabajo para ver qué es lo que hace ahí Así que Homero lleva a su nuevo hijo a la planta que no para de sacar fotos a todo lo que ve algo que llena de orgullo Homero que lo defiende de su familia sin imaginar que el escuincle es un espía de los comunistas Le dije que el gorrión no nos fallaría Por su parte Bart llega a Francia pero no llega al lugar que imaginó sino una casa de campo mucho más modesta con dos individuos abusivos que toman sus cosas y hacen que el muchacho haga trabajos forzados Además no le dan de comer y lo mandan a dormir en el suelo y así como jugando Bart pasa dos meses con los franceses donde lo único bueno que tenía es una carta que le mandó su madre Y a la mañana siguiente los franceses estaban adulterando el vino con descongelante para tener más líquido en una sola botella una combinación nociva para el ser humano por lo que utilizaron a Bart como conejillo de India para probar que la gente no se quedaría ciega al beberlo y como todo iba bien lo mandan a comprar más descongelante y ahí el joven aprovecha para pedir ayuda a un policía que no entiende su idioma y cuando la cosa parecía perdida para Bart descubre que en todo este tiempo se le pegó el lenguaje y ya puede hablar el francés Esos dos tipos con los que vivo me hacen trabajar día y noche y no me dan de comer y me hacen dormir en la tierra y además le ponen anticongelante al vino ¿Anticongelante en el vino? Ah, eso es grave hijo Así los franceses quedan arrestados pero no por abuso infantil sino por adulterar los vinos porque si esto segundo no hubiera sucedido a Bart lo mandaban a cagar entonces la ciudad premia al muchacho y lo mandan para casa mientras tanto Homero llega con unos planos que le pidió su nuevo hijo y ahí se encuentra con todo un escándalo porque el FBI había llegado a buscar a un espía así deporten al niño bueno, mejor dicho lo intercambian por otro espía americano también capturado y en ese momento llega Bart con regalos a reencontrarse con su familia para estar más unidos que nunca una mañana los jóvenes veían el programa de Krusty el payaso de lo más chill ahí vemos uno de los números más solicitados por los niños que es cuando disparan a Bob Patillo por el cañón haciéndolo mierda ¿Qué? ¿Esa no es la frase que luego popularizó Bart en temporadas posteriores? pero ese es tema de discusión para otro momento porque ahora lo importante es que Marsh le pide a Homero traer helados porque sus hermanas vendrán acá a enseñar las fotos de su viaje una idea que no le gusta en lo más mínimo Homero tanto que prefiere ser rehén en un robo y más o menos se cumple porque en el momento de comprar las cosas aparece Krusty el payaso para robar el quickie mark ya puede emerger de las patatas la oportunidad de demostrar que es un héroe se ha ido la policía le pide identificar al criminal y salen con la imagen de Krusty por tanto van a arrestar al payaso para que el testigo lo identifique y así Homero se salva del aburridísimo espectáculo de ver las fotos a buzones que sacaron sus cuñadas y cuando llega a casa le cuente el chisme a la familia y les enseña en las noticias donde estaban culpando a Krusty entonces Krusty despojado de todos sus adornos de payaso descendiendo lo mundano del hombre común porque su cara no era blanca y sus pies eran de tamaño normal así los siempre responsables noticieros les sacan el jugo al show del payaso exponiendo sus inicios y su vida con episodios como cuando le dio un infarto en vivo algo que provocó quejas de padres y un giro más educativo en el programa por lo violento que era y que con la denuncia del robo los padres no quieren que vean más ese programa a sus hijos y la iglesia llama a una santísima inquisición quemando todos los productos del payaso una tendencia que obviamente sigue la familia Simpson te estás dejando llevar por la corriente pero claro que no solo adopto la mentalidad de la masa anda hijo vamos únete a los ganadores y en el juicio de las cosas no mejoran porque a pesar de las súplicas de Bart para que Homero no acusa a Krusty este lo señala como el culpable además el payaso se ve expuesto al tener que confesar que no sabe leer pero si apostar ¿Este listo será de alfabeto? Esto es una B y esta es la prueba de tarjetas de apuestas ¿Es delito apostar en eventos deportivos? Sí, sí es Paralelamente a todo esto el programa continúa con la presencia de Bob Patiño como el conductor una circunstancia que no parece importarle a Lisa que disfruta este nuevo contenido por ello tiene su duda que Krusty sea inocente como afirma su hermano pero termina aceptando odiarlo así que van al Quickie Mars donde descubren que él no podía acercarse al microondas con el marcapasos que llevaba ni leer la revista porque no sabía leer Con esta pista van con el mejor amigo de Krusty para que los ayude sin embargo este le chupa un huevo porque ni cagando iba a volver a lo mismo de antes cuando ahora la Gloria le sonríe así que los despacha rápidamente dándoles entradas al show algo que alegra a Lisa pero no a Bart que sigue con su cara larga y cuando Bob lo ve comete su gran primer error porque se acerca para intentar animar al muchacho ahí le hace una pequeña entrevista donde Bart descarga todas sus teorías sobre la inocencia de Krusty y cuando Bob trata de rebatirlas hace notar que él sí tiene los pies grandes a diferencia del payaso así la policía nota tremendo detallazo que se les escapó entonces van por Bob Patiño a quien lo meten al calabozo que jura venganza y sacan a Krusty a quien le piden disculpas por las molestias que le ocasionaron Krusty soy hombre para admitir que me equivoqué siento haberte señalado en la corte espero que las historias que oímos sobre lo que pasa en prisión sean exageradas una manera intensa pero normal en la casa Simpson termina siendo la gota que derrama el vaso en la paciencia de Marsh porque siente lo poco valorada que es en su hogar así que decide llamar a un programa de radio para contar cómo su esposo no le pone atención ni la valora lo que no sabía es que en el trabajo de Homero sintonizan ese programa donde oyen cómo el psicólogo le aconseja abandonar ese matrimonio dejará a Homero por favor no diga su verdadero nombre dejará a Pedro el doctor el doctor le ordena que se lo digan y bien llegue del trabajo lo que apelir Homero que ya no quiere llegar a casa por lo que hace ahora en el bar hasta que Bull le aconseja que se deje de huevadas y vaya con las flores a ver a su esposa y le invite a una cena romántica para concluir con un poco de coito salvaje así que Homero va por los regalitos para su esposa mientras ella estaba rechinando los dientes y matando de hambre a sus hijos por esperar a que llegue Homero para hacerle todo el cagadón así los minutos pasan y Homero asoma el rabo por la residencia para pedir perdón y como a Homero lo ve con los regalitos se le pasa el coraje entonces Homero aprovecha para contarle todo el plan que tiene para una noche romántica y para no dejar a los críos solos Homero llama a una agencia de niñeras que la manda a cagar porque ya saben como son así que Homero hace su intento habla el señor Sanson no llamo a su esposa hace un momento al final la pareja se alista para salir hasta que llega la niñera que es algo aterradora y se van para tener su noche romántica dejando a los niños solos con esa extraña que les pone un video a pesar de los reclamos de Bart que termina rugando frente a la señora pero no por mucho porque corta la película para poner un problema sobre los crímenes más peligrosos donde justo hablan sobre una niñera que se mete a la casa amarra a los niños y se roba todos los objetos de valor y ya por las huevas es porque era tarde para escapar ya que la niñera atrapa a Lisa y luego a Bart que falla cuando le quiere dar con la bola de bolos de capítulos anteriores entonces son atados y les colocan la cinta que odia a Bart sobre los muñequitos felizmente la ladrona se olvida de Maggie que baja a la sala y logra liberar a sus armandos para luego ir a capturar a la ladrona por su parte Marcio Homero tiene una cena abundante en un lugar sumamente romántico bailan como dos jovencitos y se van al hotel que con esas ganas no van a llegar pero no tanto por las ganas sino por la distancia que les falta la cosa es que cuando llegan comienzan a darse cariño hasta que una vez satisfechos deciden uy boludo los niños vamos a llevar a casa y cuando notan que no contestan los miedos aparecen y deciden volver y para cuando llegan encuentran a la niñera maniatada en la sala y si los niños entonces Homero la libera y le paga tres veces más de lo que le prometió por las molestias y justo en ese momento toda la prensa y policía se aparecen pero acabo de desatar a tu niñera y tuve que pagarle el triple para disculpe señor le está diciendo al mundo que acaba de apoyar y encubrir el escape de la famosa niñera ladrona la que gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a 9dismort8 a Aaron Vásquez a Mil Cartu a Camiones Rosarios a Condor Oscuro a TinoRex32 a FlippyOne a Malandelo Malandreo a mi brother Cyber y a Shin Hirio en Shikisa que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan like y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo Cesar André y nos vemos en el próximo video chau ¡Suscríbete al canal! Gracias.